La incertidumbre en el seno del Albacete se incrementa y los problemas crecen por semanas. Hace unos minutos el Consejo de Administración ha presentado su dimisión y el club se encuentra ahora mismo con un vacío de poder. Antes de la marcha, los consejeros han dado la instrucción al director general y a los servicios jurídicos para que se proceda a la convocatoria urgente de una Junta General Extraordinaria a fin de nombrar a un nuevo Consejo Administrativo. Señalan que la falta de apoyo en lo deportivo e institucional es uno de los detonantes de esta dimisión. Además han comunicado las retiradas del ERE de Extinción que afectaba a 44 trabajadores del club. Este Consejo entiende que no debe continuar con las medidas de reducción de gastos establecidas en su proyecto y en concreto con la necesaria reestructuración de la plantilla por lo que ha dado las instrucciones oportunas para que se comunique a la autoridad laboral y a la representación legal de los trabajadores. La retirada del expediente del despido colectivo presentado en su día y sobre el que no existe duda alguna respecto de la legitimación y competencia de los consejeros para llevar a cabo dicha medida. También los miembros del Consejo han denunciado la actitud desmemoriada que en su opinión han tenido muchas personas pertenecientes al Albacete Balompié y otras que no pertenecen a la entidad. Este Consejo entiende que se ha perdido la confianza en su proyecto por lo que la mejor manera en aras del interior del Albacete es su renuncia y dejar que otro Consejo tome las riendas de la entidad. Deseamos lo mejor para los nuevos gestores del club y mostramos nuestro apoyo para lo que soliciten. Muchas gracias. Tras la lectura del comunicado, los miembros del Consejo se han levantado de sus sillas y se han marchado de la sala de prensa de Carlos Belmonte sin realizar declaraciones. Por tanto, siguen muchas dudas en el aire.